Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a este nuevo desafío que junto con el profesor Ricardo te vamos a presentar. Hoy es un día de celebración porque llegamos a nuestra quinta letra. Así que te dejamos un gran abrazo de ánimo y vamos a continuar. ¿Vamos a nuestra lectura semanal? La tigresa maquinista. La tigresa Teresa es maquinista del tren. El loro Timoteo vende los tickets del tren. En el ferrocarril viajan el pato Tobías y el tucán Tiberio. Tiberio come palomitas mientras mira televisión y Tobías habla por teléfono con su amiga la tortuga Tita. Al llegar a la estación de Talca, la tigresa se encuentra muy feliz al detener el tren. Ha sido un viaje sin problema y para los pasajeros un placer. Ahora veamos qué comprendimos. ¿Quién conducía el tren? ¿El loro Timoteo? ¿La tigresa Teresa o la tortuga Tita? ¡La tigresa Teresa! ¡Muy bien! ¿Quiénes viajan en el ferrocarril? ¿El pato Tobías? ¿Tucán Tiberio o la tortuga Tita? ¡Excelente! Viajaba el pato Tobías y el tucán Tiberio. ¿Qué hace Tiberio mientras viaja? ¿Ve televisión, come palomitas o habla por teléfono? ¡Súper bien! Come palomitas mientras ve televisión. ¿Cómo se siente Teresa al llegar a la estación? ¿Y por qué? ¿Triste? ¿Asombrada? ¿O feliz? ¡Muy bien! Se siente muy feliz porque fue un muy buen viaje. No hubo problemas y fue divertido. Ahora escucha atentamente. ¿Con qué sonido comienza la palabra tigresa? Escucha muy bien. ¡Tigresa! ¡Bien! Con tu. Y su nombre es T. Ahora te la voy a presentar. Esta es la T que utilizamos para leer. Esta más larga y más grande es la mayúscula. Y esta más delgadita es la minúscula. Esta es la T que utilizamos para escribir. Esta más grande y redonda es la mayúscula. Y esta más delgada es la minúscula. Veamos cómo suena la T con las vocales. La T con la A, TA. La T con la E, TE. La T con la I, TI. La T con la O, TO. Y la T con la U, TU. Leamos el silabario en la página 12. La T con la O, TU. La T con la O, TU. TI-O, TI-A. PE-LO-TA. PE-LO-TI-TA. Sigamos leyendo. No te olvides que debes repetir después de mí. La mamá de Pepito. La maleta de mi tía. La pelota de Pepito. La pelota de Pepito. Pato. Ma-le-ta. ¡Muy bien, niños! Sigamos. TA-TE-TI-TO-TU. TO-MA-TE. Pato. Ma-le-ta. ¡Excelente! Ahora vamos a escribir. Recuerda que antes debemos tener dibujado nuestro cielo, pasto y tierra. Y vamos a comenzar. Primero, con la T mayúscula. Vamos a utilizar cielo y pasto. Comienzo desde el cielo, bajo al pasto dando una vuelta y hago la rayita. Desde el cielo, bajo al pasto dando una vuelta y hago la rayita. Ahora escribiremos la T minúscula y también utilizaremos pasto y cielo. Comenzamos en el pasto, subo al cielo, bajo y hago la rayita. Subo al cielo, bajo y hago la rayita. Ahora escribamos las sílabas. Comienzo en el pasto, subo al cielo, bajo y lo uno con la A. TA-TE-TI-TO-TU. Ahora escribamos una oración y comenzaremos con mayúscula. Escribimos. La, recordemos la M. MA-LE-TA-DE-TE-O. La maleta de Teo. No olvides el punto final. Muy bien. ¿Y qué te pareció la lección de la letra T? Espero que te haya gustado un montón. Así que ahora nos vamos a preparar con nuestro silabario, nuestros lápices y vamos a revisar nuestro desafío. Recuerda que la letra T está en la página 12 de tu silabario. ¡Éxito! Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.